Una sonrisa para ti que me acompañaste por esta historia. Una sonrisa para ti que me acompañaste en cada momento, en cada instante de mi juventud, pero sobre todo una sonrisa para ti porque hoy cumplimos nuestros sueños. Nuestros grandes anhelos, nuestro primer escalón, hoy serás el recuerdo más bonito que llevaré en mi corazón. Hoy solo quiero recordarte con esa sonrisa de no decirnos adiós, sino un hasta siempre. Hoy solo quiero que sea el día en donde disfrutemos todos aquellos momentos de nuestro pasado que hoy se convierten en un instante. Hoy solo quiero que sea el día de agradecer por compartir mis aventuras y que este triunfo lo vivas conmigo. Hoy es el día de compartir la felicidad por medio de abrazos. Hoy es el día donde nuestras alas crecen. Hoy es el día donde una historia termina, pero otra comienza. Hoy solo quiero regalarte una sonrisa que diga que todos los recuerdos que viví contigo siempre estarán en mi corazón. Hoy agradezco a la vida por haber compartido todos los momentos de mi niñez y mi adolescencia contigo. Hoy solo agradezco haber compartido estas aventuras contigo, por ser estos momentos únicos los que guardo en mi memoria. Gracias por compartir tus alegrías, tus tristezas, pero sobre todo lo que hoy celebramos, nuestro triunfo. Hoy solo quiero siempre recordar lo que vivimos como una fotografía de nuestros momentos felices. Y hoy solo espero que el futuro nos reencuentre. Hoy es el día en donde debemos de recordar que no debe haber tristeza en nuestros corazones. Porque esta historia no termina, apenas comienza. Las metas son como un buen libro. Te apresuras por terminarlo y en la última página te das cuenta de lo vivo que te hizo sentir. Aún con la nostalgia inicias otra lectura. Porque un fin es solo el comienzo de una nueva historia. Gracias. 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 Gracias.